A dos mendocinas que nos enorgullecen, esas son patinadoras artísticas, las vamos a recibir con un fuerte aplauso. Valentina Villalobos y Priscila Zavala que nos visitan hoy para hablar de esta actividad tan apasionante. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola, buenos días. Me gusta recibirlas. Bueno, ¿ustedes son compañeras o se conocen por las categorías? ¿En qué clubes patinan? Quiero que nos cuenten un poquito. Nosotras somos compañeras de federación, pero somos de diferentes clubes. Perfecto. ¿O sea, compiten entre ustedes? No, somos de diferentes categorías. ¿Y las categorías se dividen por la edad, por el nivel o cómo funciona? Las categorías se dividen por edad y por nivel. Ah, perfecto. Es como muy específico. ¿En qué categorías están ustedes, chicas? Yo estoy en promocional de la B. Ajá. Y yo estoy en junior nacional A, competí ahora en el nacional. Y saliste campeona, además. Qué hermoso, felicidades. Miran están los aplausos. Qué genia, Vale. ¿Qué edades tienen, chicas? 14. Yo tengo 17. Hace poco cumplido. Claro, están en distintas categorías. Y hace cuánto empezaron a patinar en la familia, alguien que patinaba, que les pudieron pasar esto tan bonito del patín. Y yo patino hace 11 años, desde los 6. Ajá. Qué chiquita. Y empecé a patinar porque vi una nena patinando, yo hacía natación en ese momento, y cuando las vi patinar, me llamó mucho la atención, entonces dije, quiero empezar a patinar. Quiero eso. Y cuando empecé, no me podía levantar del piso, era un desastre. Te caía, bueno, pero así se empieza algo, te vas aprendiendo. Sí, me imagino que te pegás unos porrazos al principio, o no. ¿Con qué patín se empieza a patinar? ¿Con el de cuatro ruedas? ¿Cómo es, por ejemplo, para los más chiquitos, si están en casa y las mamás quieren que sus hijas empiecen a patinar? ¿Cómo es el primer patín? Sí, con patines de cuatro ruedas, pueden ser unos que son de correguita, pero esos son solo para empezar. Ok, los que se van agrandando y se achican esos. Y si no, con patines ya, pero de cuatro ruedas. Perfecto. Y actualmente, ¿ustedes, chicas, están federadas a nivel provincial o a nivel nacional? ¿Cómo funciona esto? ¿Llega un momento en que tenés cierto nivel y te ofrecen los profes a hacerlo? ¿O desde un principio tenés que estar federado? No, te podés federar cuando, bueno, ahí no sé cómo explica. Cuando veas que más o menos tenés el nivel y decir, bueno, me puedo federar. Claro, te van viendo los profes, te van guiando. Bueno, me parece que ya estás en una categoría que podés subir. ¿Y eso qué te permite? ¿Empezar a competir? ¿Empezar a ir a diferentes torneos? Sí, para empezar, muchas veces podés empezar con canarios o decir torneos de acá y ya después podés competir en federación, ir a nacionales, regionales y avanzando más. ¿Y qué es lo máximo? Así que el premio máximo en el patinaje, ¿cuál sería? ¿El mundial? Sería un mundial, sí. Claro, qué lindo. Bueno, y me imagino que un sueño para ustedes entrar en una competición así. Sí. Bueno, Vale, vos venís de ganar un nacional en La Rioja hace muy poquito. ¿Cómo fue esta experiencia? Y hacía mucho, no competía, así que, o sea, acá había competido, pero en un nacional no iba, hacía como, no sé, cuatro años más o menos. Y estaba muy nerviosa. Y me imagino. Y competís contra... ¿Cómo es la rutina que arman? ¿Una canción? ¿Cómo es eso? ¿Una coreo? Sí, es una coreografía con saltos, trompos y pasos de enlace. Perfecto. Y ahí te ponen el puntaje, si te caes en los saltos, tenés un menos uno, va, si te caes en cualquier cosa tenés un menos uno. Claro. No sé, entonces es la línea de pasos, tenés un puntaje, un salto, un puntaje. Claro, y tienen ahí un jurado que las está viendo y les pone nerviosa la mirada del jurado, ¿sí? O intentan no directamente... Yo no, ni los miro. Ni los mira. No, yo muchas veces sí me pongo nerviosa. Así, y es que me imagino que también hay muchísimas otras chicas de distintos clubes, diferentes provincias. En este caso, ¿vale cuántas eran las que compitieron contra vos? No sé, muy bien cuántas eran, pero... Pero más o menos, por tirar un número. No, no sé. ¿De todo el país? Sí. ¿De todas las provincias? Guau, y vos primera, guau. Claro, la segunda y tercera eran de Catamarca. Y las veían más o menos cómo eran las chicas con las que iban a competir, les veían la rutina, sabían más o menos a qué se... O te iban atrás ahí con una sorpresa. Y antes de competir tenés la prueba de pista, que ahí entran todas las de la categoría de la cancha y ahí las vas viendo más o menos. Yo a veces intento no mirarlas. Ay, te vas diciendo, ay, mi canción, ay, mi paso, mi salto, ¿qué hago? ¿Les ha pasado que alguna vez se encontraron con una que patinaba en la misma canción? Sí. Ah, y sí, es como el vestido en un cumpleaños, ¿viste? Claro. ¿Qué haces? O la tirás o qué haces. Y bueno, a darlo todo, a darlo mejor, obviamente. Bueno, el momento siguiente a un nacional, me imagino que es quizás un torneo sudamericano, has tenido la posibilidad de participar o... Sé que en agosto se viene en la provincia de San Juan, ¿vas a poder ir? Sí, sí, el sudamericano es en San Juan este año y yo fui un sudamericano, un open sudamericano que fue en Chile cuando tenía nueve años, que ahí salí campeona sudamericana. Que era un sudamericano de clubes, pero también había chicas de Estados Unidos, de... Y lo dice así, salí campeona sudamericana. Sí, como si no sé, alguien lo hace todo lo diga. Súper lindo. Y en sus casas hay alguien de su familia que patinaba de chiquito y no sé, ¿lo copiaron directamente? No, no, en mi caso no. En mi caso tampoco. Nadie. Qué lindo. Y me imagino que los entrenamientos son muy sacrificados, no sé en tu caso, Priscila, ¿cuántas veces entrenas por semana? ¿Cuántas horas? ¿Cómo es un entrenamiento de patín? Entreno, a veces entreno tres turnos, puedo llegar a entrar a las nueve de la mañana y salir a las nueve de la noche, pero es porque yo quiero. Sí, ¿cómo hacen con la escuela? Muchas veces como una... voy una semana a la escuela y otra no. Ahora. Claro. La semana que no voy entreno los tres turnos y trato de entrenar lo mayor posible. Y la semana que voy a la escuela no entreno en la noche porque voy a la escuela en la noche. ¿Y qué aspiran a futuro? ¿Seres patinadoras o les gustaría estudiar algo? ¿Cómo se imaginan en un futuro? Yo quiero estudiar, va, ahora tengo a quien inscribirme al pre. Ah, claro, 17 años, no estás ahí. Qué chiquito voy a ser mi... ¿Qué vas a estudiar, Vale? Quiero estudiar criminalística. ¡Ah, pa! Qué bueno, una doble vida, viste, de ruda, criminalística, pero después patinando súper elegante. ¿Por qué esa qué? ¿Qué, carrerón? O sea, ¿por qué eso? ¿Qué ves que te genera que te gustaría estudiar eso? Me llama la atención, me gustaría, no sé. Pero bueno, nunca dejando de lado la pasión de ustedes que es el patinaje. Qué lindo. Bueno, Priscila, vos, bueno, vos sos más chica, 14 años, tenés algunos años todavía para elegir, pero ¿te gustaría también seguir estudiando o querés dedicarte de lleno al patín? No, quiero seguir estudiando. Ajá. ¿Y cómo te ves? ¿Qué te gustaría? No sé, bien. ¿Las matemáticas, la medicina, el arte, el diseño? Son chica, igual. Mira, 14 años yo no tenía idea qué quería hacer yo en mi vida. Pero bueno, la verdad que felicitar a las chicas es hermoso lo que hacen. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos querido, hemos soñado con patinar totalmente. Bueno, yo les comentaba a las chicas, yo patino desde muy chiquita, pero con roller, que sería como el que tiene las ruedas en la misma hilita, la línea, perdón, pero no es nada que ver, es mucho más difícil el de ustedes, ¿o no? Y yo patinaba, decía mucho tiempo, patiné cuatro ruedas así, y un día intenté con rollers y me costó mucho. Y es otra cosa. Es otro mundo, total. Sí, son cosas muy diferentes, igual que en hielo. Bueno, la vez que patiné, podía patinar, pero es más complicado a lo que yo ya estoy acostumbrada a mis patines. Totalmente. ¿Cómo ven el deporte que hacen ustedes aquí en la provincia de Mendoza? ¿Creen que hay posibilidades de crecer, que hay buenos profes, clubes, donde se las entrena para poder aspirar a más? Y sí, ahora ha subido mucho el nivel de Mendoza, así que sí. ¿Y ustedes en qué clubes están formándose actualmente? Así le mandamos un saludo a los profes, a las compañeras. En el club Heol en Maipú. Ajá. Y yo entreno en el club atlético argentino de Guaymallén. Perfecto. ¿Y los profes cómo se llaman? Yo tengo a mi profesora, que se llama Paula Vega, y quería felicitar a mis compañeras que tuvieron un torneo este fin de semana. Ajá. Y les fue bien. Y, bueno, a mi compañera, que fue al nacional conmigo, que quedó subcampeona argentina. Qué lindo. Bueno, le mandamos un beso gigante. ¿Tus profes? Se llama Virginia Contreras. Ajá. Bueno, más que agradecida, porque siempre está ahí apoyándonos, ayudándonos. Y también quería felicitar a mis compañeras que compitieron en este fin. Perfecto. ¿Y qué se viene por ahora? ¿Tienen alguna otra competición en la mira? ¿Se están preparando para algún torneo, para alguna fecha importante? ¿O por ahora descansando y disfrutando? No, por ahora no sé cuándo hay torneo, no sabemos. Claro. Tienen que ir viendo. No quiero, quiero que cuenten cómo es el tema de los patines. Acá en la Argentina, ¿se consiguen los patines que usan ustedes o es difícil? Sí, se consiguen, pero son muy caros. Claro. ¿Cómo hacen? ¿Cuánto cuesta el equipo de ustedes? Porque es todo el patín, o sea... Esos trajes también impresionantes. Sí. Sí. ¿Cómo es eso? Y todo lo tenemos que pagar nosotras. Y no sé, los patines vienen de Italia, así que son muy caros. Sí, me imagino. ¿Y esos trajes en algunos casos los confeccionan ustedes con sus familias o directamente tienen una persona que los elabora? No, a mí este traje me lo hizo la profesora de Murialdo. Ajá. Que ella me había hecho otro. Y como me gustaba, dije, bueno, yo le elegí el diseño y ella me ayudó a... Así con fuego, bien power. Ajá. Me encanta. Bien de mi estilo. Bueno, chicas, la verdad que les agradecemos esta visita. Les deseamos todos los éxitos para los que se vienen y ojalá cuando alcen esa copa de mundial, vengan a quedarnos. Claro, con la copa.